La diputada local del partido político Agamos, Mara Robles Villaseñor, presentó una iniciativa de ley en la que se busca el reconocimiento del trabajo doméstico como una labor que produce bienes y servicios. La legisladora señaló que el trabajo en el hogar debe ser clasificado como un esfuerzo equiparable al de las personas que tienen una renumeración económica y no catalogarlo como personas mantenidas o que no trabajan. Mara Robles añadió que la propuesta de ley busca visibilizar la carga de trabajo doméstico que sea equiparable o superior al desgaste que experimentan las personas que salen durante todo el día a realizar una labor. El reconocimiento del trabajo del hogar será mediante una modificación al concepto de trabajo en la Constitución del Estado de Jalisco, elevando el trabajo doméstico no renumerado a la categoría de trabajo reconocido. La diputada de Agamos concluyó que esta iniciativa ha sido implementada en varias naciones latinoamericanas, donde ya reconocen los ordenamientos legales de carácter de trabajo doméstico.